La entrega de viviendas a bajo costo ofertadas a través de organizaciones campesinas a cambio de incrementar su padrón de afiliados podría derivar en un fraude, dado que hasta el momento no existe algún proyecto de vivienda a bajo costo para Bacalar con registro ante la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano y Sustentable. En Bacalar no, realmente no tenemos tierra nosotros, pero sí estamos trabajando con algunos privados para ver la posibilidad de desarrollar algún programa de lotos con servicios para Bacalar. Ahorita seguimos trabajando en Chetumal, Cozumeles. Carlos Ríos Castellano, secretario de la Seditus en Quintana Roo, explicó que tanto para Bacalar, Tulum y Playa del Carmen aún se están concertando la adquisición de tierras con particulares para generar proyectos de vivienda social, con lo cual todavía no existe algún proyecto alguno, ni mucho menos a través de organizaciones campesinas en Bacalar, por lo cual las ofertas realizadas por estas últimas podrían ser un fraude. A la fecha, en conocimiento de la Secretaría, no, no tenemos ningún conocimiento. Entonces sí es importante que verifiquen antes, que cuente con todos los permisos e insisto, que en los contratos de compraventa se especifique la urbanización completa. Resaltó que este tipo de programas debe contar con un sustento legal baseado en autorizaciones de índole municipal, estatal y federal, o de lo contrario podría tratarse de una acción fraudulenta, o en su caso estarían condenados al hacinamiento y carecer durante años de los servicios de agua potable, drenaje, energía eléctrica y urbanización en general. Para Notivisión, José Palma.